¡Suscríbete al canal! 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 lado, porque este es el frente, pero lo largo está enfrente, entonces no entiendo supongo que va así como que hacia un lado así porque vean, esta es la parte de enfrente, si lo ponemos así para que vaya así, pues va a quedar por atrás, ¿no? entonces supongo que va para un lado, pero está padrísimo a ver esto, ¿qué es esto? este dice Barbie by Mattel, y vean esto, oh my goodness es un robe es como para cuando se levantan de la cama y van a traer una bolsita, este está súper bonito vean esta pieza me encanta está bien bonito y una a ver una blusita esta va así con esta al frente y este otro se amarra de acá y este dice Barbie Fashion by Oscar de la Renta del Collector Series este se amarra de acá y bueno, va así wow, este está genial y este vestido está bien bonito también ahí es que siempre digo que están bien bonitos pero pues si me gustan porque no decía verdad vean este trae como unos tirantitos aquí y me gusta este detalle de acá arriba de este en otra bolsita me salió el sombrero entonces sí de ese sí me acuerdo de salir el sombrero era como así como redondito y luego traía de esto en la parte de atrás este viene con el sombrero este me salió con el sombrero les digo por ahí lo tengo porque de hecho acabo de ver otra bolsita y me salió y vean este es Barbie y es traer la blusa de California muy cool una playera y una falda muy padre sí ahí trae como el como el calzocito en la parte de abajo muy padre este es un pantsuit miren que padre está este me gusta para que Barbie vaya a correr eso está genial vean la orilla trae así como de colores y ese sí ese está bien bonito y viene este este es como un delantar vean y este también es de Barbie Barbie by Mattel y es como un delantar vean este pues la cabeza por acá y luego amarradí acá de este lado y trae como bolsas o sea esto puede ser para jardinería o para cocinar o para cualquier cosa creo que para jardinería está padre porque tiene como las bolsitas donde meter las herramientas y esto es un como short se está despintando pero viene siendo como un pantaloncito está roto de hecho y de esta me salió el saco este sí me acuerdo que en una de las bolsitas ya me salió el saco entonces bueno esta ya es una pieza completa que padrísimo sí es este él usa el cardigan y viene con la chamarrita y esa blusita muy bonita este dice Barbie es una falda y un suéter tejido y vean entre botones y todo vean eso cabello aquí una faldita esta está padrísima pero vean trae esto ay porque lo mancharon pero bueno y este viene siendo como un traje de baño este está muy 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 bonito también y es nada más como un traje de baño pero está bien bonito este me gusta estira y se estira un poquito oh my goodness vean viene este ay que padre viene en la parte de arriba lo que es la la chamarrita ay viene despegado tengo que coserle esto con esto porque si vienen las dos partes nada más que vienen las dos acá tengo que coserlo porque se escoceo aquí pero vean que bonito este está genial es el pantalón con la chamarrita y este set oh my god este set yo lo tenía cuando estaba pequeña o sea este es mi infancia así completamente yo tuve este set no lo puedo creer completamente no lo había olvidado o sea cuando lo vi dije ay que bonito pero ya que los vi juntos yo tuve este set de hecho creo que tuve este y tuve me parece que uno en amarillo también oh my goodness me encanta y esta blusita tengo una muy parecida yo a esta pero la que tengo es de tela algo así como de este tipo y este es como guadito entonces que padre que me salió esta y esta blusita que está toda flojita a ver vamos a ver es como una bata está súper flojita súper sucia de hecho es esto una blusa o una camisa no sé y un que es esto a ver vamos a ver ah una falda esa está bonita esa me gusta y esta de Minnie y Mickey vean este que bonito dice Walt Disney Company y es sin manga y la otra nada más una sola manga está bien bonito este y este inclusive que combinaría con este también supongo que se lo podría poner a ver y un vestido este no dice nada pero este está bien bonito también este trae como como unos tirantes para marcarse de acá de enfrente supongo ah no estos se amarran así enfrente estos como que se les zafaron como que iban así porque no son muy gorditos están los dos atrás entonces un modo que iban así pero vean que bonito y la tela es así como no sé ay no sé como se llama esa tela como satín satin creo que se llama satín en español y viene una faldita de All American Barbie very cute un un top y este que es un vestidito oh no creo que es una blusa ay creo que podría ser un vestido también lo veo largo no sé creo que podría ser usado como vestido o como blusa un short una blusa esta está bien bonita tiene mucho brillo está muy bien sencilla pero me encanta el hecho de que trae como brillo si alcancen a ver pero trae como brillito está muy bonita y esta vean este que bonito vestido y este sí para acá atrás ay este que bonito está y este dice Barbie might sell este es original de Barbie oh my goodness este vestido está bien bonito tiene un pantaloncito creo que este es el pantalón para karate porque de hecho en otra bolsita me salió lo que es la parte de arriba ah si vean y este es para quien si me salió la parte de arriba como es como un traje como para hacer karate y bueno pues aquí me acaba de salir el pantalón creo que estoy casi segura que es el pantalón de ese set todo completo el set y viene este que es como una pieza completa de lo tardo también lo pintaron un zapato que no sé si si este me salió porque me salieron algunos que les faltaban entonces puede ser que sea uno de ellos viene un unos tights y por último viene esto que este estoy casi segura que es de gem eso está padre de gem y pues eso es lo último que venía en esa bolsita definitivamente en esa ocasión mis favoritos fueron este me encantó este traje este traje está genial me encantó este me encantó este me encantó esta la bolsita esta esta también me gustó por mucho me gustó y este ay es que a veces si vinieron cosas bien lindas pero este vestido wow este vestido está bien bonito creo que de todo sería que difícil porque este me encanta me encanta me encanta pero bueno si este solo porque es de brillo si creo que si no fuera de brillo a lo mejor no fuera mi favorito entonces bueno esto lo vamos a poner acá este está genial porque me encantan de personajes ya saben pero bueno lo voy a descartar también porque es de personajes y obviamente que iba a escoger ese pero si entonces tendrían que ser estos dos el vestido este que está bien bonito y este traje este traje es lo es todo oh my god estoy enamorada de este traje pero bueno déjenme saber cuál fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima y déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos